Necesitamos su atención al importante mensaje de seguridad del Teatro Metropolitano. Este evento cuenta con servicio de primeros auxilios y ambulancia, con personal paramédico, auxiliares y servicios de emergencia, que se encuentran ubicados en las áreas de escenario, hall y parqueadero. El personal del Teatro Metropolitano viste traje formal con escarapela distintivo para su fácil identificación. Si se llega a presentar una emergencia, por favor, tenga en cuenta. Este teatro cuenta con equipos para el control de incendios, sistema de regaderas automáticas Splinger, extinguidores en la sala y escenario, rutas de evacuación, salidas de emergencia en la parte delantera y posterior de la sala. Por favor, identifique las más cercanas a usted. Atienda las instrucciones del personal de logística y del organismo de socorro para evacuar adecuadamente la zona del evento. Escuche atentamente las demás instrucciones que se emitan desde el escenario. Mantenga sus pertenencias al alcance y siempre vigiladas. No corra sin necesidad ni grite. No se devuelva por ningún motivo. Genere confianza y control sobre las personas que le acompañan, de tal manera que pueda ser el líder de su grupo. Retorne sólo cuando las autoridades lo soliciten o se indique desde el escenario. Este mensaje para su seguridad es emitido por el Departamento Administrativo de la Gestión de Riesgos del Desastre, Dagred, Alcaldía de Medellín. Señores ministros, viceministros, embajadores, directores de entidades del orden nacional, señoras y señores, les damos una cordial bienvenida al foro, día y ceremonia de premiación de servicio público de la Organización de Naciones Unidas, cuyo anfitrión es el Gobierno de Colombia. A través del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Agradecemos también el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, PNUD, de la marca País y de las instituciones locales, Alcaldía de Medellín, Ruta N y Medellín Convention Bureau. Saludamos a todos los que nos siguen a través del streaming y en redes sociales con el hashtag numeral UNPSA2015. Nuestras cuentas de Twitter, Este evento mundial sobre la gestión pública proporciona una plataforma para estudiar, examinar y aprender sobre prácticas innovadoras de cara a los nuevos desafíos que se enfrentan en servicio público. Cada año, el foro se centra en una esfera crítica concreta de la gestión pública y explora de forma orgánica sus diferentes dimensiones y componentes. La temática definida para el 2015 es Innovando en la entrega de servicios públicos para implementar la Agenda de Desarrollo POS-2015. Este año, cinco temas concentrarán a los servidores invitados. Fortalecimiento de las capacidades para el profesionalismo, la integridad, la ética y la responsabilidad en los servicios públicos en los países latinoamericanos. Gobierno electrónico como fuerza que impulsa la integración institucional hacia el desarrollo sostenible. Innovaciones en la entrega de servicio público con perspectiva de género para la Agenda de Desarrollo POS-2015. Modelos de gestión de la función pública. Y gobernanza en Internet para la innovación y el desarrollo sostenibles. La ciudad de Medellín recibe hoy cerca de mil participantes provenientes de 100 países, entre dirigentes de todo el mundo, responsables de la toma de decisiones, profesionales, innovadores, representantes de organizaciones internacionales y regionales, instituciones académicas, organizaciones sin fines de lucro y sector privado. Los asistentes a este foro se encuentran en una situación privilegiada para beneficiarse de las prácticas innovadoras de mano de los ganadores de los prestigiosos premios al servicio público, coincidiendo hoy con el Día del Servicio Público de las Naciones Unidas. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día 26 de junio, aquí en el Teatro Metropolitano de Medellín. Procedemos a saludar a quienes nos acompañan en la mesa principal. La doctora Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer. El doctor David Luna, honorable ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia. El representante de Naciones Unidas, señor Sir John Marty Cayusa, jefe de la Subdivisión de Capacidad de la Administración Pública, División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo, Departamentos de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. La doctora Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública de la República de Colombia. El doctor Manuel Fernando Castro, director encargado del Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia. El doctor Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín. El brigadier general William René Salamanca Ramírez, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. El mayor general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Demos entonces inicio al acto de instalación del foro con las notas de nuestro himno nacional de la República de Colombia. De pie, por favor. ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento. Damos paso a las palabras del doctor Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, República de Colombia. Señor ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia, David Luna Sánchez. Señora consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Marta Ordóñez Vera. Señor jefe de la rama de Capacidad de la Administración Pública de las Naciones Unidas, John Harry Causasi. Señora directora del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, Liliana Caballero Durán. Señor director encargado del Departamento Nacional de Planeación, Manuel Fernando Castro. Señor comandante de la Región de Policía número 6 y encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Urrá, mayor general José Ángel Mendoza. Señor director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, Brigadier General William René Salamanca Ramírez. Señora viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información, María Isabel Mejía. Señoras y señores ministros, viceministros y representantes de la Administración Pública Nacional e Internacional. Honorables congresistas, diputados y concejales. Señoras y señores representantes de la empresa pública y de las empresas privadas. Señoras y señores colegas y amigos de los medios de comunicación. Quiero, en primer lugar, extender un abrazo muy fuerte y un gran saludo a todos y cada uno de los servidores públicos de Colombia y de otros países que nos visitan hoy en Medellín. Para Medellín es una gran satisfacción, un enorme orgullo el hecho de ser la primera ciudad latinoamericana en servir como huésped de este importante foro promovido por las Naciones Unidas. Señoras y señores, quiero reiterar mi gratitud por este hecho, el de escoger a Medellín como sede de este foro al gobierno nacional. En primer lugar, en primer lugar, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, pero también hacerlo en una forma muy especial al anterior ministro de Tecnología y de la Información y la Comunicación, Diego Molano, y al actual ministro, mi amigo y compañero David Luna. También al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la doctora Liliana Caballero, que no sólo en este aspecto, sino en muchos otros, ha sido un importante apoyo para el desarrollo institucional de nuestra ciudad y de la administración pública en Medellín. Igualmente, al Departamento Nacional de Planación, en cabeza de su director encargado, Manuel Castro. Todos ellos, de alguna forma, han servido como una voz unida para que, en este caso y en muchos otros, nuestra ciudad pueda ser la sede de eventos de trascendencia internacional como el que hoy acogemos. Pero en ese saludo de gratitud también quiero hacerlo muy estrecho y evidente con las Naciones Unidas. Naciones Unidas ha sido otro gran socio de Medellín en este proceso de transformación, en esta metamorfosis de nuestra ciudad. Y ha generado confianza en el mundo entero a través de eventos de la mayor trascendencia para nuestra ciudad. El año anterior tuvimos, tal vez, el evento, uno de los eventos más grandes en la historia de nuestro país y de nuestra ciudad, el Foro Urbano Mundial, en su séptima versión, preparatorio, nada más y nada menos, de Hábitat 3. Y podemos, con satisfacción, decirle que le cumplimos a ONU Hábitat y le cumplimos al mundo entero con ese evento, haciendo el Foro Urbano Mundial mejor de la historia. No calificado por el alcalde de Medellín, que no sería objetivo, sino por el propio director de las Naciones Unidas en este mismo, de ONU Hábitat, Jean Clos, en este mismo escenario. Pero adicionalmente, tendremos, en el segundo semestre de este año 2015, la Asamblea de la Organización Mundial de Turismo, que reunirá aquí mismo, en Plaza Mayor en Medellín, a los representantes de primer nivel de las naciones en materia de turismo y promoción de los países y las ciudades. Hoy estamos acogiendo este evento, estamos acogiendo a ustedes con los brazos abiertos para que sigamos mostrándoles a través de estos eventos y a través de ustedes al mundo la transformación, la metamorfosis de Medellín. Este evento es para nosotros un evento que casa muy perfectamente en varios de los propósitos fundamentales de nuestro gobierno. Uno de ellos, enmarcado precisamente en el eslogan o el concepto que ustedes van a trabajar en estos próximos tres días, es el de la innovación. Medellín es una ciudad comprometida con innovaciones de desarrollo urbano que hoy son reconocidas en el mundo, con innovaciones sociales, pero también con innovaciones institucionales. Innovaciones institucionales, innovaciones institucionales que espero en más o menos una hora en un panel con el señor ministro compartir con muchos de ustedes. Por eso reitero, este evento casa completamente en la estrategia del gobierno, pero también porque Medellín le ha apostado a seis clústeres desde el punto de vista del desarrollo económico de la ciudad. Y uno de los clústeres es el de TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y ese es otro de los frentes que ustedes trabajarán para convertir en esas tecnologías cada vez más en una herramienta efectiva de gobierno. Pero el otro aspecto que me parece interesante, que casa con la estrategia y los postulados de nuestro gobierno con respecto a este evento, este Foro Mundial del Servicio Público, es la invitación a pensar en esa agenda post-2015. Y nosotros creemos, y así lo he podido expresar en varios escenarios internacionales y muy especialmente en escenarios convocados por la Organización de Naciones Unidas, que en esa agenda post-2025, como de alguna manera ha venido quedando cada vez más explícito, las ciudades tenemos y tendremos cada vez una mayor responsabilidad. Por eso creemos que aquí se unen esos tres conceptos, innovación, tecnología de la información y la comunicación, y las ciudades como actores fundamentales en ese propósito de servicio público al más accesible, con más calidad al ciudadano en la agenda post-2015. Espero, entonces, para finalizar, que este sea un espacio propicio para que Medellín comparta con ustedes algunas de las experiencias y buenas prácticas que creemos podemos mostrarle al mundo, pero muy especialmente para escuchar las de muchos de los países y los servidores públicos que nos acompañan y poder sacar de ellos también conclusiones y recomendaciones para ajustar nuestras instituciones y dar un servicio a nuestros ciudadanos cada vez mejor. Por favor, quiero finalmente celebrar con ustedes y creo no quedaría completo esta bienvenida sin reconocer ante todos estos ciudadanos del mundo que nos visitan hoy, que Medellín hace 15 o 20 años no tendría la menor posibilidad de hospedarlos y de recibirlos a ustedes y a un evento como este. Hace 15 o 20 años Medellín tenía desafortunadamente la tasa de violencia más alta del mundo, tenía la tasa de homicidios más alta, vivía una de las noches más oscuras que cualquier ciudad y cualquier sociedad hayan vivido, el ataque del narcotráfico, el ataque del terrorismo, el ataque de la violencia, pero esa Medellín está cada vez más atrás. Y hoy ya hemos pasado ese primer lugar y hemos salido de las primeras 50 ciudades en términos de tasa de homicidios y en este año esperamos salir de las primeras 100 y dejar completamente atrás esa página de dolor y de violencia. Por eso mi último mensaje es el de la esperanza para muchas otras ciudades y sociedades que puedan estar viviendo momentos difíciles que de alguna manera está encarnada en esa transformación, en esa metamorfosis de Medellín. Y el segundo mensaje, reitero, es el de la bienvenida y la gratitud por su presencia y la solicitud de que espero después de estos tres días, cuatro o cinco días en nuestra ciudad, ustedes puedan convertirse en embajadores de nuestra nueva Medellín. Un abrazo, muchas gracias y bienvenidos hoy siempre a Medellín. Gracias, señor alcalde. Le damos la bienvenida al doctor Manuel Fernando Castro, director encargado del Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia. Señor alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa, señor ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctor David Luna Sánchez, señora Marta Ordóñez, consejera presidencial para la equidad de la mujer del gobierno nacional, señora Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, señor John Mari Cauiaza, director de Capacidad de Administración Pública del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, señor comandante de la Policía, mayor general José Ángel Mendoza, señores ministros, viceministros, directores, autoridades y servidores públicos del gobierno nacional y de los países que nos acompañan. En nombre del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y de su director, el doctor Simón Gaviria Muñoz, que lamentablemente no nos pude acompañar hoy por estar fuera del país, quisiera agradecer en primer lugar a nuestros afritriones, a la ciudad de Medellín y a sus autoridades, y reiterarle también a todos los participantes la bienvenida a este foro que convoca hoy a cerca de 80 países del mundo a reflexionar sobre la importancia de la innovación en el servicio público y el papel de los servidores públicos como agentes del cambio y agentes del desarrollo en la sociedad. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2014-2018, todos por un nuevo país que acaba de ser sancionado recientemente por el señor presidente de la República, considera el buen gobierno como una de sus principales estrategias para impulsar el desarrollo y la modernización del Estado. Y esto incluye la definición o el perfeccionamiento de la arquitectura institucional y de las capacidades técnicas y del recurso humano en la administración pública, así como de la infraestructura física y tecnológica, que le permitan al Estado avanzar a sus principales propósitos de consolidar la paz y contribuir al logro de la equidad social. Es por esta razón que el gobierno nacional se ha comprometido en fortalecer la formulación de las políticas públicas y la promoción de una cultura de servicio al ciudadano bajo estándares de transparencia, eficacia e integridad en los servidores públicos y haciendo uso de las tecnologías más avanzadas y las metodologías probadas que le permitan a las entidades públicas y a los servidores públicos prestar servicios de excelencia para todos los ciudadanos del país. Pese a los esfuerzos realizados y a los grandes logros que hemos obtenido, el reto en Colombia es enorme aún, pues de acuerdo con las mediciones disponibles, la percepción ciudadana sobre la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios públicos bajo estándares de calidad sigue siendo limitada. De acuerdo con las mediciones internacionales, Colombia se ubica cerca de un 60 por ciento, de un 60 puntos, perdón, en los indicadores de percepción sobre la calidad de los trámites y los servicios. Y adicionalmente, alrededor de un 76 por ciento de los ciudadanos aún tiene una baja confianza en los servidores públicos, lo que revela un amplio margen de acción hacia la consolidación de la cultura de servicio al ciudadano. Estos aspectos que pueden ser considerados limitaciones en el plan de desarrollo y en las políticas nacionales, las consideramos una gran oportunidad para mejorar las prestaciones de servicios en el Estado. En este sentido, y para cumplir con las metas que nos fijamos en el plan de desarrollo, el gobierno ha definido diferentes instrumentos dentro de la estrategia de buen gobierno y uno de ellos es el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, con el cual se busca mejorar la gestión de las entidades y lograr que las personas no tengan que incurrir en grandes cargas y costos innecesarios cuando interactúan con la administración pública en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Esto fundamentalmente porque entendemos que la relación Estado-ciudadano es una en la cual se juega el ejercicio de los derechos y se valida la democracia. Esto quiere decir que si los servidores públicos y las entidades del Estado no facilitan el acceso a los servicios y a los trámites, se impide que los ciudadanos ejerzan sus derechos a plenitud. Ese es el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo y en el marco de este programa en particular hemos establecido cinco ejes de intervención para mejorar el servicio al ciudadano. En primer lugar, el perfeccionamiento de las políticas públicas nacionales en materia de servicio y eficiencia al ciudadano. Segundo lugar, la construcción de herramientas y guías metodológicas para la adecuada gestión de los componentes del servicio. En tercer lugar, el acompañamiento a la implementación de estas políticas a las entidades territoriales, administraciones departamentales y municipales. La optimización de los canales de atención en la prestación de los servicios y por último, la cualificación del perfil y competencias de los funcionarios públicos. Todos estos temas, desde luego los venimos trabajando de forma coordinada con las entidades nacionales y territoriales responsables de llevar a la práctica las políticas nacionales de servicio civil. Es decir, con el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, con el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, el DANE, entre otras entidades, bajo los lineamientos que en esta materia ha definido el señor presidente de la República. Sumado a lo anterior y en línea con la nueva estructura territorial del Plan Nacional de Desarrollo, impulsamos una estrategia nacional de fortalecimiento de las capacidades de las administraciones públicas en los departamentos y en los municipios. Esto porque la prestación de los servicios y la atención al ciudadano también evidencia brechas significativas entre las regiones más avanzadas y las más atrasadas, los departamentos más avanzados y los más atrasados, los municipios más rezagados y los más avanzados. Y por esa razón es necesario reforzar y llevar los instrumentos que permitirían brindar un estándar único, un estándar mínimo en la prestación de servicios a todos los ciudadanos en el territorio nacional. Este programa de fortalecimiento es otro poderoso instrumento al servicio de los gobiernos territoriales y los ciudadanos, a través del cual buscamos desarrollar los instrumentos y las capacidades interpretando las realidades regionales, de forma que podamos mejorar y modernizar los procesos de planeación, de programación y asignación de los recursos y de evaluación y seguimiento de los programas, los proyectos y sobre todo la prestación de los servicios que se prestan al ciudadano, porque al final del día la perspectiva de toda política de buen gobierno es un ciudadano satisfecho con los servicios que le presta el Estado. Productos tangibles en los que estamos trabajando con estas herramientas son la integración de la oferta de servicios y trámites de mayor impacto en todo el país a través de lo que se ha denominado los centros integrados de servicio, los centros nacionales de atención en las fronteras y los centros binacionales de atención en las fronteras, así como las ferias nacionales de servicio al ciudadano, en las cuales se integra la oferta de los principales trámites, los de mayor impacto, alrededor de 128 trámites de mayor impacto en el ciudadano, que hoy en la primera etapa estamos implementando con 22 entidades nacionales en nueve departamentos y 12 municipios del país. Es por esta razón que nos hemos vinculado a esta iniciativa con nuestros aliados naturales para exaltar y reconocer el servicio público, para compartir y conocer las experiencias nacionales e internacionales en materia de innovaciones en el servicio al ciudadano. Y por eso estamos seguros que este ejercicio y esta reflexión de estos días nos permitirá identificar instrumentos de frontera en estos aspectos e identificar posibles caminos de colaboración con nuestras contrapartes al interior del país y por fuera de él en materia de prestación de servicios al ciudadano, gobierno electrónico, incorporación de los enfoques de género en la administración pública y modelos de gestión pública, entre otros aspectos. Todo lo anterior, creemos, facilitará la construcción colaborativa de conocimiento para impulsar la agenda de desarrollo post-2015 con la cual Colombia se encuentra muy comprometida. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Colombia. Gracias, señor Castro. Damos paso a las palabras de bienvenida del doctor David Luna, honorable ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia. Señor alcalde de la ciudad de Medellín, doctora Líbal Gaviria, señor jefe de la rama de capacidad de la administración pública de las Naciones Unidas, el señor John Marek Abuskia, señora consejera presidencial para la equidad de la mujer, Marta Ordóñez, señora directora del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, Liliana Caballero Durán, señor director encargado del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, doctor Manuel Fernando Castro, señor comandante de la región número 6 de la Policía Nacional de Colombia, mayor general José Ángel Mendoza, señor director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general William René Salamanca, señora viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información Marisabel Mejía, señora directora de Gobierno en Línea de Colombia, Johanna Pimiento, señor Hassam, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República Islámica de Afganistán, señor Gibson, ministro de Trabajo, Servicio Público y Seguros Nacionales de la Mancomunidad de las Bahamas, señor Boti, ministro de Servicio Público, Trabajo y Asuntos Sociales de la República de Centroafricana, señor Castillo, ministro de la Seguridad de la Secretaría Nacional de la Administración Pública del Ecuador, señor McKenon, ministro de Servicio Civil de Etiopía, señor Abam, ministro de Desarrollo Urbano, Vivienda y Construcción de Etiopía, señor Nechad, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Etiopía, señor Mukhege, ministro de Desarrollo Rural e Ingeniería de la Salud Pública de India, señor Kaliti, ministra, perdón, señora Kaliti, ministra de Género, Niñez y Bienestar Social de Malawi, señor Ocampos, ministro de la Secretaría Nacional de Tecnologías y la Información y las Telecomunicaciones de Paraguay, señor Litovain, ministro de la Mujer, la Comunidad y el Desarrollo Social de Samoa, señor Banpehasi, ministro del Servicio Civil y Renovación del Sector Público de la República de Senegal, señora Mulani, ministra de Evolución y Planificación de la República de Kenia, señor embajador de la República de Indonesia, señor Dujani, viceministro de Servicio Público de Indonesia, señor Karimon, director de la Agencia de Servicio Público e Innovación de la República de Azerbaiján, señor Ramos, director general de la Administración Pública y Empleo de Portugal, señores y señores embajadores, honorables congresistas, diputados y concejales, señores integrantes de los diferentes ministerios de Colombia, de los diferentes departamentos y de los diferentes municipios, por supuesto, señores y señoras, miembros de las delegaciones internacionales, señores miembros del Ministerio TIC de Colombia, señores gestores del Ministerio TIC de Colombia, señores representantes de la empresa privada y pública, señores y señoras representantes de los medios de comunicación, señores y señoras, bienvenidos a Colombia, reciban un saludo cordal y fraterno del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Estamos muy orgullosos, como decía el alcalde Gaviria, de recibirlos en Medellín, una de las ciudades más innovadoras del mundo, un eje para el desarrollo de nuestro país, un ejemplo de superación, pero sobre todo un orgullo. Este año tenemos el privilegio de ser la sede mundial de este importante evento que por primera vez se realiza en Latinoamérica y por esa razón no solamente a la Organización de las Naciones Unidas, sino a todos sus miembros en nombre del gobierno de Colombia queremos expresarles nuestros más sinceros agradecimientos por este voto de confianza. Estamos emocionados de poder conocer de primera mano las iniciativas que delegados de cientos de países compartirán en plenarias y trayeres enfocados a crecer como servidores públicos. Innovar en el servicio público requiere no sólo de una transformación en los canales de comunicación, requiere de una nueva mentalidad, una cultura preparada para encontrar nuevas soluciones a problemas que siempre han existido. Por eso, hoy más que nunca debemos volcar nuestros esfuerzos en nuevas estrategias que ubiquen al ciudadano en el centro de discusión. Es el ciudadano la pieza fundamental de la ecuación, es el ciudadano a quien todos, desde el servicio público, pero desde las otras esferas de la nación debemos responderle. En ese sentido, tenemos un reto enorme, un reto que debe aprovechar las herramientas tecnológicas que nos permiten abrir canales de participación. Todos estos retos no pueden ser llevados a buen puerto si no trabajamos como servidores públicos innovadores. Somos los llamados a transformar los estados porque somos parte de ellos y sólo nuestra labor puede hacerlos crecer y evolucionar a la par de las necesidades. Decía un mártir colombiano asesinado en la década de los 80 cuando el alcalde de Medellín mencionaba atravesaba este país una difícil crisis. El servicio público es el arte de servir y no la actividad para servirse y por esa razón cada día los retos son y serán mayores. en un espacio más adelante tendremos la posibilidad de explicarlos como los estamos viviendo y como los estamos visualizando en Colombia esperando por supuesto no solamente ser referentes sino adicionalmente aprender de las experiencias que hoy mañana el viernes vamos a poder conocer de cada uno de ustedes. en Colombia estamos trabajando todos los días para innovar eficientemente en este sentido promoviendo iniciativas desde el gobierno para convertir en políticas públicas políticas de estado programas que han sido reconocidos a escala mundial como vive digital con su estrategia gobierno en línea. Queremos integrar esfuerzos desde el estado para que ciudadanos y gobernantes encuentren en la tecnología un aliado clave para fortalecer la relación un aliado clave para construir una relación en doble vía un aliado clave para construir respeto pero sobre todo para construir colectivamente. Sea esta la oportunidad para darles también la bienvenida a una nueva Colombia en donde nos venimos preparando para afrontar un futuro diferente. Foros como este nos permiten fortalecer nuestro compromiso institucional de cara a ser una nación más incluyente con equidad y abierta a la participación de los ciudadanos. Estamos seguros en este camino es mucho estamos seguros que este camino es mucho más fructú mucho más fructífero de la mano de la innovación pero también de la mano de la paz. El presidente Juan Manuel Santos hace enormes esfuerzos para lograr superar nada más y nada menos que 50 años de violencia y necesitamos que los países amigos que los países hermanos como por supuesto todos los ciudadanos colombianos arropen ese esfuerzo que estamos seguros de la mano de la tecnología y de la mano del servicio público eficiente se va a lograr hacer. Muchas gracias. Muchas gracias señor ministro Finalmente damos paso a las palabras de la doctora Marta Ordóñez consejera presidencial para la equidad de la mujer de la República de Colombia Muy buenos días a todas y a todos señor ministro de tecnologías de la información y las comunicaciones de la República de Colombia David Luna Sánchez señor alcalde de la ciudad de Medellín Aníbal Gaviria Correa señor jefe de la rama de capacidad de la administración pública de las Naciones Unidas John Mary Cayusa señora directora del departamento administrativo de la función pública de Colombia Liliana Caballero Durán señor director encargado del departamento nacional de planeación Manuel Fernando Castro señor director de protección y servicios especiales de la policía nacional brigadier general William René Salamanca Ramírez señor comandante de la policía metropolitana Valle de Aburrá mayor general José Ángel Mendoza señora viceministra de tecnologías y sistemas de la información María Isabel Mejía honorables congresistas diputadas diputados concejalas concejales señoras y señores integrantes de las diferentes ministerios de Colombia y de delegaciones internacionales señoras y señores representantes de la empresa pública y privada y privada señoras y señores representantes de los medios de comunicación es para mí como consejera presidencial para la equidad de la mujer un honor estar hoy aquí compartiendo este espacio con ustedes en este foro de gran importancia para la administración pública colombiana un respetuoso y afectuoso saludo por parte del presidente Juan Manuel Santos hablar de innovación en la gestión pública nos obliga a pensar en la dimensión de género como factor de innovación como ustedes saben las cifras siguen reflejando una situación que requiere especial atención durante el 2012 mientras el 74.5% de los hombres hacían parte del mercado laboral esta participación por parte de las mujeres alcanzaba tan solo el 54.1% además de tener menor participación en el mercado laboral la tasa de desempleo para las mujeres alcanza el 13.7% siendo casi el doble de la de los hombres que llega al 7.8% si se tiene en cuenta el nivel educativo aunque las mujeres con educación superior en promedio han estudiado dos años más que los hombres su tasa de ocupación en 2011 fue inferior en 6.3% a la registrada por los hombres este intercambio de experiencias nos permitirá identificar puntos en común para definir sinergias interinstitucionales dirigidas a complementar y a mejorar la prestación del servicio público acorde con las realidades y las necesidades de las mujeres colombianas reconociendo la diversidad y los contextos en los que cada una de ellas viven la participación de ustedes funcionarias y funcionarios es fundamental para nuestro propósito están asumiendo un importante reto al promover al interior de sus organizaciones una transformación que cierra las brechas laborales entre los hombres y las mujeres y para mejorar la calidad de vida con enfoque de género por último nuestro mayor reconocimiento al ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones al departamento administrativo de la función pública con el apoyo de la oficina en colombia del programa de naciones unidas para el desarrollo para la consejería presidencial para la equidad de la mujer es un privilegio trabajar coordinadamente con entidades como estas para garantizar los derechos de todas las colombianas muchísimas gracias muchas gracias doctora Ordóñez continuamos con las palabras de la doctora Liliana Caballero muy buenos días voy a omitir los saludos formales para no cansarlos pero por supuesto que envío un saludo fraternal a los ministros y altos dignatarios de todos los países hoy presentes así como a los miembros del cuerpo diplomático a todos y cada uno de los miembros de las naciones unidas que hicieron posible este evento igualmente saludo a los representantes del gobierno nacional de la República de Colombia y al señor alcalde de la ciudad de Medellín nuestro anfitrión a los miembros de la academia de la sociedad civil del sector privado y sobre todo a los servidores públicos colombianos y de todo el mundo que hoy nos acompañan bienvenidos para mí es un orgullo en nombre del gobierno nacional dar apertura al foro de servicio público de las naciones unidas aquí en nuestra querida Medellín quiero agradecer la hospitalidad y calidez ya mundialmente conocida de esta ciudad y de su alcalde Aníbal Gaviria Medellín ya se ha comentado es una ciudad en que las iniciativas de innovación en la gestión pública son pioneras no solamente en el país sino en América Latina su forma creativa de enfrentar las problemáticas públicas la hizo merecedora o la ha hecho merecedora de muchos reconocimientos resalto como ya se ha mencionado el del año pasado el reconocimiento de la ciudad más innovadora el gobierno de Colombia se siente honrado de ser el anfitrión del evento más importante de y para los servidores públicos en el mundo no tengo duda que este escenario que hoy compartimos es el más relevante y el mejor de todos para cumplir con este objetivo por lo que debo agradecer a las Naciones Unidas por considerar a Colombia como el anfitrión en esta edición este espacio que hoy se inicia es simplemente una excusa para que intercambiemos experiencias y reflexionemos sobre el rol que tenemos quienes servimos a nuestro país en la construcción de futuro en el caso de Colombia el presidente Santos encomendó a la función pública entidad que tengo el orgullo y el honor de representar en los servidores públicos el objetivo de este gobierno es alcanzar la paz consolidar la equidad y garantizar educación de calidad sin buena gestión ni servidores públicos comprometidos es imposible para el Estado prestar servicios de calidad a los ciudadanos por esta razón nuestro rol es crucial en la construcción de un Estado fuerte que avance en alcanzar la paz y la equidad en todo el territorio cuando reconocemos la importancia del servicio público en la estructuración de nuestras sociedades es mucho más fácil para todos fortalecer las relaciones entre las entidades y los ciudadanos nosotros los servidores públicos de carne y hueso somos los gestores de la confianza que deben tener los ciudadanos en las instituciones públicas y esto es algo que no debemos perder de vista muchas veces la única relación que existe entre el ciudadano y el Estado se reduce a la interacción en una ventanilla de servicio o a través de un contestador automático si esta corta reunión no es satisfactoria para el ciudadano la confianza en las instituciones públicas se afecta de manera inmediata y dramática estos pequeños contextos que para muchos pueden parecer intrascendentes son los encargados de construir las relaciones de transparencia y confianza en el Estado es nuestra responsabilidad como trabajadores estatales siempre estar prestos a servirle a los ciudadanos con excelencia sea cual sea nuestro rol en el Estado la necesidad de contar cada vez con un mejor servicio público es uno de los asuntos que se han definido como estratégico para todos los países miembros de las Naciones Unidas en el desarrollo de la agenda post-2015 en esta agenda en la que se encuentran asuntos como el manejo de conflictos la educación el crecimiento la generación de empleo la salud la lucha contra la desnutrición la desigualdad el manejo de los recursos energéticos e hídricos así como las políticas de sostenibilidad ambiental se da prioridad a la gobernanza el logro de este último propósito depende de todos los servidores públicos pues como sabemos una buena política de gestión pública y de servicio nos permitirá garantizar la satisfacción de todas las necesidades demandadas al Estado la innovación la sostenibilidad y la actitud de servicio son algunos de los nuevos pilares de la gobernanza para nuestro futuro inmediato y por esta razón serán abordados desde diferentes perspectivas a lo largo de este foro mundial del servicio público que además de mesas redondas que incluirán la participación de servidores públicos de élite contarán con distintos talleres de desarrollo de capacidades que nos permitirán profundizar en los temas de interés de todos nosotros ya se han mencionado en varias oportunidades los ejes temáticos del foro cada uno de ellos propone una perspectiva que le aporta al fortalecimiento de la gobernanza estatal con un énfasis muy particular en la innovación como el motor del nuevo Estado en el mundo en los talleres metodológicos del miércoles y del jueves nos estarán acompañando expertos en distintos enfoques de los ejes temáticos elegidos para potenciar las capacidades de nuestros servidores públicos a través de metodologías innovadoras y participativas cerraremos el viernes con la celebración del día del servicio público de las Naciones Unidas que coincide además con el día del servidor público en Colombia y la premiación de los más relevantes logros y contribuciones que buscan una administración pública más eficaz y sobre todo transparente en el mundo además sesionará una mesa ministerial en la que los altos mandatarios de los distintos estados que nos visitan dialogarán sobre los principales aportes de este foro para alcanzar los objetivos post-2015 la innovación como trataremos durante esta semana es uno de los ejes centrales del servicio público estamos acostumbrados a pensar que el espacio idóneo para innovar es el sector privado quizás por la libertad con la que cuentan sus actores para tomar decisiones y abrir nuevos mercados el estado por su naturaleza arreglada ha cargado con el falso lastre de la rigidez y la apatía por la innovación pero al contrario considero que el rol del estado es y debe ser innovar constantemente y promover aproximaciones diferentes a la prestación de los servicios más fundamentales no sólo se trata de prestar los servicios sino de realmente aumentar el bienestar de todos los ciudadanos el sector público es un espacio idóneo para inventar nuevas maneras de tender puente entre los seres humanos de hecho me atrevería a decir que este es nuestro trabajo muchos de los grandes proyectos de investigación que han desencadenado en avances para la humanidad como el internet por poner sólo algún ejemplo han sido resultado del impulso público la innovación hace parte y debe hacer parte de la gestión pública y por ende debe ser una característica inherente a nosotros los servidores públicos en todo el mundo siendo capaces de proponer nuevas maneras de prestar nuestros servicios siempre aprovechando los aportes que nos anteceden y respetando los recursos públicos como sagrados podremos dinamizar la administración pública a eso venimos a este foro del servicio público que hoy iniciamos a interactuar entre nosotros los servidores públicos la academia el sector privado la sociedad civil y a conocer las mejores prácticas para volver a nuestro trabajo en cada uno de nuestros sitios con nuevas herramientas para el cambio desde el gobierno de Colombia y particularmente desde el MINTIC la función pública y planeación nacional estamos comprometidos con la innovación como un paradigma para transformar la prestación de los servicios a la ciudadanía sin olvidar como siempre construir sobre lo ya construido nosotros siempre trabajamos la formulación de nuestras políticas públicas de cara al ciudadano así construimos nuestro plan de desarrollo los trámites por ejemplo como ya lo mencionó el director encargado de planeación nacional lo racionalizamos y simplificamos a través del uso de medios electrónicos y servicios en línea que permiten agilizar también los procesos internos y sobre todo lo más importante ahorrar tiempo y recursos a los ciudadanos trabajamos día a día para construir una administración pública cercana al ciudadano a través de la vinculación meritocrática de servidores íntegros y comprometidos que le facilitan al Estado cumplir lo que se propone y sobre todo rendir cuentas sobre lo que hace asimismo hemos aprovechado el contexto de ingreso de Colombia a la OCDE para compartir buenas prácticas con algunos de los países miembros de esa organización el fortalecimiento institucional de las entidades de la administración pública es una de las recomendaciones más importantes del comité de buen gobierno de la OCDE es fundamental generar las condiciones para que exista un ambiente institucional óptimo que mejore y fortalezca la gobernanza pública en el país comprometido con este propósito el gobierno de Colombia se ha enfocado en diseñar políticas y estrategias que contribuyan a lograr una gestión pública efectiva que facilite la transparencia la participación y el servicio al ciudadano que genere vocación por el servicio y sobre todo que eneltezca a nuestros servidores públicos nuestro plan de desarrollo para este cuatrenio como ya lo comentó el director de planeación nacional cuenta con la estrategia de buen gobierno para alcanzar los pilares que lo soportan la paz la equidad y la educación con esta estrategia buscamos materializar los objetivos del estado y por esta razón estamos acá cientos de servidores públicos buscando nuevas maneras de hacerlo realidad el gobierno el gobierno colombiano se ha planteado tres importantes retos estratégicos para el buen gobierno enaltecer al servidor público y su labor consolidar una gestión pública moderna efectiva y transparente al servicio de los ciudadanos lo cual redundará en el tercer reto aumentar la confianza en el estado esto con el efectivo con el objetivo de ser referentes internacionales de la modernización e innovación institucional y de la profesionalización del empleo público todos estos rasgos que compartimos los distintos gobiernos presentes deben ser un sello de calidad en la manera en la que prestamos nuestros servicios a la sociedad los buenos servidores públicos debemos entender que el estado se consolida día a día con nuestras actuaciones quiero invitarlos a que aprovechemos este foro para reflexionar sobre la importancia del servidor público y la corresponsabilidad de la academia el sector privado y la ciudadanía en general en la construcción del buen gobierno y de la eficiencia estatal los distintos asuntos que trataremos en este espacio gobierno electrónico innovación modelos de gestión desarrollo sostenible asuntos de género y otros no pueden ser una realidad si no contamos con un servicio público que tenga como eje y propósito fundamental la satisfacción del ciudadano es especial para nosotros los colombianos poder celebrar este evento sobre el buen gobierno y el servicio público en nuestra casa como oportunidad para afianzar el nuevo país que todos estamos buscando una presencia estatal transparente y eficiente es la única vía para la consolidación de la paz en nuestro país agradecemos a la comunidad internacional el acompañamiento a Colombia en este esfuerzo por construir la paz desde la institucionalidad servidores públicos ejemplares son el mejor camino para refrendar el proceso de paz que estamos construyendo y será la mejor herramienta para llevar el buen gobierno a todo el país en el posconflicto por último quiero agradecer el arduo trabajo para garantizar la calidad de este evento a los equipos de las Naciones Unidas y en Colombia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a mi equipo de la Función Pública y a los de la Alcaldía de Medellín señoras y señores les deseo una semana muy provechosa ojalá que esta experiencia en Medellín esté llena de aprendizajes para todos nosotros y sea otro aporte más para la consecución de la paz que todos los colombianos anhelamos muchísimas gracias agradecemos la doctora Liliana Caballero directora del departamento administrativo de la Función Pública de la República de Colombia a su vez agradecemos las intervenciones de los integrantes de la mesa principal y les invitamos a ocupar su lugar en el auditorio de la República de la República de la República Gracias. 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 Caballeros. Es un placer estar aquí en este foro de servicio público de 2015, día de ceremonia de premiación. Como ya han notado, es la primera vez que se desarrolla en esta región. Y, por tanto, me gustaría agradecer al gobierno de la República de Colombia por realizar el evento y por ser un aliado efectivo en la promoción de buen gobierno y buen servicio público. También me gustaría agradecer al alcalde de la ciudad de Medellín y su equipo por un trabajo excelente y la organización que ha hecho posible este día. Creemos que muchos de los retos que afrontan los gobiernos alrededor del mundo se pueden abordar a través de la creatividad y la innovación en servicio público. Para que esto suceda necesitamos romper con la práctica de los negocios como siempre y repensar o reabortar la forma en que se organiza el servicio público. En los próximos días vamos a discutir a la verdad para que el servicio público sea más efectivo para mejorar la provisión de servicios públicos y el servicio hacia el ciudadano. El foro 2015 de servicio público se enfoca en el tema de servicio público innovador para implementar la agenda de desarrollo post-2015. La mejora de la colaboración y el acto de la colaboración y el acto de compartir información. Todas las actividades de esta semana para las Naciones Unidas buscan honrar esos servidores públicos que han entendido la importancia de la creatividad y la innovación y han contribuido a la mejora de la calidad, la agilidad y la responsabilidad. La mejora de la colaboración y la innovación y la innovación y la innovación y la innovación. También me gustaría ir a la innovación y la innovación y la innovación y la innovación. La innovación y la innovación y la innovación y la innovación. También me gustaría visitar a todas las organizaciones de los países que han sido reconocidos por los premios para servicios públicos de las Naciones Unidas. Y también me gustaría motivar a los hombres y las mujeres servidores públicos que han mostrado un compromiso con el servicio público para continuar en el camino de la creatividad y excelencia en el servicio público para el beneficio de todos. Ese servicio ejemplar da sentido a lo que significa el servicio público, que significa servir al público. Sus esfuerzos han resultado en mayor efectividad, eficiencia, en respuesta a la inclusión y la igualdad de géneros en sus comunidades. Estos logros actuarán como catalista para la mejora de los servicios públicos alrededor del mundo. Estoy seguro de que la iniciativa de la que vamos a hablar y a honrar servirá como fuente de esperanza para la comunidad global. Y mirando hacia adelante, ...entre ellas, ...como pueden ser instalados en diferentes partes del mundo para desarrollar una de las posibilidades de la comunidad global. ...entre el servicio público y la administración pública. ...como pueden ser instalados para mejorar rendimiento. ...como se pueden designar los territorios, las naciones y, más importantemente, ...como podemos promover la creatividad y la innovación en el servicio público. Yo sé que en un periodo largo de tiempo se ha tenido un acuerdo de que el servicio público no es innovador, ...de que es perezoso y genera mucho desperdicio y no responde a los ciudadanos. Durante los últimos 13 años, las Naciones Unidas ha sido testigo de una creatividad ejemplar y innovación a través de los procesos del proceso, ...de los premios al servicio público. Y entendemos que esa visión no es correcta. Sabemos que alrededor del mundo, países pequeños, grandes, pobres, ricos, ...tienen servidores públicos que están trabajando arduamente para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Y estos servidores públicos son los que estamos honrando durante esta semana. Entonces, no debemos sostener esa mala imagen que se ha creado ...por una mala concepción de lo que es el servicio público. Reiteramos nuestro compromiso para apoyar el desarrollo de los servicios públicos, ...que está haciendo una diferencia positiva para millones de personas y mejorando su alcance alrededor del mundo. Las Naciones Unidas, a través de sus diferentes organismos, busca construir y apoyar a las Naciones Miembros ... ...para movernos hacia un mundo más equitativo. Para crear ese ambiente, las Naciones Unidas, la Asamblea General, ...busca ese crecimiento de desarrollo sostenible dentro de su agenda para los próximos 15 años. Ese crecimiento sostenible se basa en una agenda ...y mejora derechos de las personas. A medida que progresamos y vamos a discutir la provisión de servicios públicos, ...quiero sugerir unas áreas que debemos tener en mente. Primero, el logro de este desarrollo sostenible implica un pensamiento hacia la mejora de los servicios de todas las organizaciones públicas a nivel nacional y local. Segundo, la administración pública eficiente, el buen gobierno y la construcción de capacidad, la innovación, ...debe enfocarse en la mejora de la funcionalidad y el alcance, así como el impacto de los mecanismos y organismos de servicio público. Tercero, los líderes del sector público deben enfocarse en la construcción de estructuras fuertes de gobierno, ...que se estén dedicadas a un servicio público cohesivo, bien estructurado. Cuarto, las innovaciones en este campo, incluyendo en los temas de tecnología, deben ser empleados para superar ciertas dificultades. Quinto, necesitamos entender que en esta área hablamos del tema del gobierno, no solo en administración pública y servicio público, ...que no solo es un tema de servidores públicos. ...habrá una necesidad grande para promover gobiernos colaborativos entre el sector público, la sociedad y que el gobierno, ...que todos se unan para encontrar formas nuevas de servir al público. ...necesitamos encontrar formas de enfocarnos en gobiernos colaborativos, para tener lo que llamamos un impacto colectivo, ...para mejorar el bienestar de las personas. Finalmente, cuando hablamos de la presentación de una visión global, ...para este año necesitamos recordar que sin una administración pública efectiva en todos los niveles, incluyendo el local, ...pues la esperanza de lograr un desarrollo sostenible no será posible. ...espero que al final de este foro podamos no solo asegurar al mundo unos abordajes innovadores para los servicios públicos en la forma de nuestras iniciativas, ...sino también utilizar esta oportunidad para intercambiar conocimiento, ideas y aprender los unos de otros. ...espero que las discusiones que sucedan sean constructivas y provoquen mucho pensamiento, mucha reflexión con respecto a estas ideas, ...hacia la mejora de estos servicios que nos van a orientar hacia el futuro, hacia un desarrollo sostenible. Les agradezco mucho. Muchas gracias, señor Cayuso. Gracias, señor Cayuso. En la segunda parte del día, queremos informar a los participantes varios aspectos logísticos para facilitar su participación en este evento. La red Wi-Fi del evento es UNPSA. El usuario y clave son el número que aparece debajo del código de barras de su acreditación. Les presentamos el mapa del evento. El día de hoy nos encontramos ubicados en el Teatro Metropolitano. Aquí se llevará a cabo también la sesión plenaria del día 26 de junio. Los talleres y el grupo de expertos se llevarán a cabo en el centro de exposiciones de Plaza Mayor, que está ubicado frente al teatro y allí mismo el gobierno de la República de Colombia los invita al almuerzo durante los días 23, 24 y 25 de junio. Aquellas personas que prefieran una segunda opción puedan encontrar una oferta de restaurantes en el complejo de Plaza Mayor. Nuestro personal de apoyo estará siempre atento para guiarle en sus recorridos. En caso de requerir indicaciones, busque a uno de nuestros representantes con la paleta que plasma el logo del evento. Segundo, el día de mañana se les hará entrega de un pasaporte que hemos diseñado para llevar a cabo distintas actividades en el macro de este foro. Este pasaporte nos permitirá entregar un premio al participante que visite todos los stands de la exhibición de los ganadores de los premios de servicio público. Así como el mejor stand de esta muestra. Gracias. 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 de lo público. Por esa razón me doy hoy la oportunidad de contarles a ustedes cómo nos estamos imaginando el ADN del servidor público moderno, del servidor público que tiene una responsabilidad enorme de servirle a los ciudadanos, pero sobre todo que tiene una responsabilidad de resolverle los problemas a los ciudadanos. Yo creo que el mundo trabajó muy fuertemente para lograr nada más y nada menos que un cambio importante, un cambio importante en los objetivos del milenio. Esos objetivos del milenio que con tanto esfuerzo se trataron de construir, pero adicionalmente se pusieron en práctica y los resultados son positivos. Sin embargo, ustedes muy bien saben que la agenda post-2015 tiene unos retos enormes, unos retos enormes para lograr nada más y nada menos que podamos, la tecnología a veces falla, que podamos finalizar todo lo referente a la pobreza, que es tal vez uno de los karmas más grandes que tenemos en nuestras naciones. Por supuesto que hagamos un esfuerzo muy grande para mejorar las condiciones y la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. La agenda post-2015 también señala la necesidad de aumentar la calidad de la educación y de aumentarla de manera propositiva, brindándole herramientas tecnológicas a los ciudadanos, pero también, algo muy importante, calidad a nuestros estudiantes. Y ni qué hablar de un esfuerzo muy grande que la agenda menciona y que hace referencia a toda la necesidad, como lo decía nuestra alta consejera para la mujer, de la equidad de género, punto fundamental y esencial en el proceso de transformación de una sociedad. En ese sentido, también es un reto muy valioso y muy importante que debemos tener en cuenta el de crear sostenibilidad y el de reducir la inequidad. La inequidad que en estos momentos se sigue presentando en muchos países del mundo y que por esa razón, esa agenda post-2015 hace referencia a entender, a comprender y a construir. El balance entre lo urbano y lo rural, pieza es esencial nada más y nada menos que para lograr que de alguna u otra forma ese equilibrio se genere. Lo dicen las Naciones Unidas, más del 70% de los seres humanos cada día hacen más presencia en las ciudades y por esa razón ese balance es vital y esencial para lograr el equilibrio, el equilibrio que tanto ha llamado recientemente la atención, las declaraciones o los postulados del Papa Francisco. Y ni qué hablar de todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, con los recursos naturales y con algo tan importante y tan valioso como es la estructuración del equilibrio que se debe presentar en ese proceso. En ese sentido, tenemos un punto adicional en el cual, por supuesto, Colombia trabaja de manera mucho más fuerte porque ha sido de alguna u otra manera generadora de procesos de violencia, de procesos de violencia que han afectado a cientos de miles de colombianos y a otros cientos de miles de ciudadanos que por alguna razón han tenido que vivirla y que sufrirla. Tenemos una responsabilidad y tenemos una responsabilidad enorme para lograr la paz, la paz en Colombia, pero también la paz mundial. Y esa responsabilidad requiere necesariamente de todos los actores, iniciando por supuesto con la comunidad internacional. Todos estos temas que yo les he mencionado hasta el momento son temas que de alguna u otra forma se convierten en esenciales y en vitales para lograr algo muy importante, muy importante como es todo el proceso de construcción colectiva. Los gobiernos tienen una responsabilidad enorme y una responsabilidad enorme para lograr trabajar en estos cambios. Y cuando se habla de gobierno, ¿de quién se habla? ¿Quiénes conforman los gobiernos? ¿Quiénes son parte de los gobiernos? Los ciudadanos que los eligen, claro que sí, pero los servidores públicos que son su esencia, que de alguna u otra manera peldaño por peldaño escalan para lograr mejores éxitos y que construyen algo muy valioso y muy importante como es el esfuerzo colectivo. En ese proceso es muy importante señalar qué ha hecho Colombia, cómo ha trabajado Colombia, cómo ha logrado construir Colombia como un referente que nosotros consideramos es muy importante desde el punto de vista internacional. Cómo hemos trabajado en transparencia, cómo hemos trabajado en participación y cómo hemos trabajado en colaboración. Un muy importante trípode que va a ser esencial y vital, nada más y nada menos que para generar todo lo que hace referencia a la mejor calidad de servicio para el ciudadano. Una mejor calidad que va a impactar y que va a impactar positivamente. Entonces, iniciemos por supuesto con transparencia. Transparencia no es nada distinto a tener acceso a la información, a posibilitarle al ciudadano que con facilidad pueda acceder a esa información. Y no hace mucho, en el año inmediatamente anterior, en 2014, el Congreso de la República expidió la ley 1712, una ley que tuvo una previa colaboración de la sociedad civil, una sociedad civil activa, una sociedad civil organizada, una sociedad civil que tenía claridad en la necesidad de que la información le pudiera llegar a todos. En ese sentido, queda establecido dentro del marco regulatorio o legal colombiano que es esencial, en primer lugar, el acceso a esa información, que esa información sea transparente, que esa información sea veraz, que esa información sea efectiva. En segundo lugar, algo muy importante, todo lo que hace referencia a las funciones de los servidores públicos, todo lo que hace referencia a la posibilidad de entender y comprender cómo funciona el Estado en Colombia. Y algo muy valioso, el acompañamiento de las autoridades de control, en este caso de la Procuraduría General de la Nación, que tiene una responsabilidad enorme para que esto pueda ser valioso e importante. Abrir los datos, el Open Data significa nada más y nada menos que todos vamos a poder tener mismas condiciones. Y en ese sentido, nuestras cámaras de comercio, nuestro gobierno, tanto nacional, departamental como municipal, pero adicional a eso, muchísimos actores que hacen parte del ejercicio y del esfuerzo ejecutivo, sector privado, hoy hacen un mucho mayor esfuerzo para que la información pueda ser pública, para que la información sea constante. Un segundo lugar, en la contabilidad, la rendición de cuentas, que para nosotros se convierte en una pieza esencial de la transformación de seres humanos y de sociedades. El gobierno nacional viene trabajando muy fuertemente para que haya absoluta transparencia, no solamente en la contratación, sino adicionalmente en la publicación de los datos. Nuestro Ministerio de Hacienda y nuestro Departamento Nacional de Planeación tienen hoy en día especiales espacios para que, por ejemplo, los datos económicos se conozcan y se conozcan rápida y verazmente. Tenemos herramientas que son esenciales y fundamentales para que el sector privado pueda con fundamento en esa publicidad de datos económicos tomar decisiones. Y eso es muy valioso porque antiguamente lo más importante, casi que lo más cuestionado, era la información confidencial, la imposibilidad de acceder a esa información. Colombia cada día avanza más hacia este ejercicio, como cada día avanza más a que todos los procesos contractuales sean mayores y más abiertos. No solamente a través de una figura que se llama Colombia compra eficiente, donde hay posibilidades de competir a través de la red, donde el servidor público tiene rápida posibilidad de tomar decisiones, sino adicionalmente donde el sector privado tiene la posibilidad de conocer cuáles son las variables que en el momento de toma de decisiones están. Y ni qué hablar de la rendición de cuentas de los servidores de elección popular, de los alcaldes, de los gobernadores, de los concejales, de los diputados. En Antioquia, en Medellín, tomaron la determinación, por ejemplo, de rendir cuentas paralelamente todos los municipios para que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de conocer qué se está haciendo y cómo se está haciendo el trabajo en cada uno de los municipios. En ese sentido, hay un esfuerzo muy valioso y muy valioso y muy importante. El segundo, que hace referencia, lo mencionaba anteriormente en transparencia, al Open Data, la posibilidad de esos datos abiertos que son vitales y esenciales. Hoy en día, con esta posibilidad, ya hay cientos de herramientas que demuestran a los ciudadanos cuáles opciones pueden ser mejores o cuáles opciones pueden ser más importantes para ellos. Solamente traigo tres ejemplos. Uno en particular, en materia de medicina. Con todos esos datos de hospitales, Ministerio de Salud y muchos otros actores del sector de la salud, hay herramientas de herramientas que le permiten al ciudadano hoy tomar determinaciones respecto a su salud. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión de que los datos fueran para todos. Otras herramientas valiosas, como por ejemplo, la de Bogotá, ¿cómo vamos? O la de Medellín, ¿cómo vamos? O la de Cartagena, ¿cómo vamos? Importantes ciudades de Colombia, a las cuales hoy se les mide, desde el sector privado, con los datos que ellas mismas producen. El señor alcalde, Aníbal Gaviria, demuestra a los ciudadanos de su ciudad cómo avanzan las cifras de seguridad, cómo avanzan las cifras de movilidad, cómo avanzan las cifras de lucha contra la pobreza, sin ningún tipo de temor a que sea de alguna otra manera o aplaudido o criticado, porque así lo establece en estos momentos los ejercicios en materia de Open Data de nuestro país. Y ni qué hablar de una herramienta que ha dado muchísimas, muchísimas, muchísimos, perdón, buenos resultados. Urna de Cristal. Urna de Cristal es una herramienta que permite hoy que no solamente haya un gobierno totalmente interactivo, sino adicionalmente un gobierno totalmente intermodal en materia de comunicaciones. La comunicación deja de ser de una sola vía. Yo gobierno, le informo al ciudadano qué es lo que yo quiero contar, pero usualmente yo gobierno no estoy disponible a responderle al ciudadano qué es lo que él quiere conocer. De alguna u otra forma la dinámica cambió y cambió a propósito de las tecnologías, de las nuevas posibilidades y hoy en día Urna de Cristal, a través de la televisión, del radio, de las redes sociales, de la comunicación personal entre funcionario y ciudadano, tiene la posibilidad de generar interacción. Interacción que más o menos llegan hoy a 5.5 millones de ciudadanos con los que se ha construido interacción. Un ciudadano que pregunta simplemente por una posible solución, pero un ciudadano que también cuestiona. Un ciudadano que también exige. Un ciudadano que de alguna u otra manera ha logrado demostrar que su voz es igual de importante a su voto. Y repito esta afirmación. En Colombia el gobierno entiende que la voz del ciudadano es igual de importante al voto del ciudadano. ¿Por qué la reflexión? Porque muchas veces los servidores públicos o los políticos solamente piensan en los votos, pero tienen que pensar en la voz de los ciudadanos. Y en ese sentido, nosotros, como políticos y como servidores públicos, no nos puede dar ningún tipo de temor de entender y comprender que la voz del ciudadano requiere de una respuesta veraz, efectiva y eficiente. También hacemos unos esfuerzos enormemente grandes en lo que hace referencia al contacto directo. El presidente de las regiones, el presidente Juan Manuel Santos, ha tenido como bandera la posibilidad de afrontar problemas de las diferentes regiones de nuestro país en las regiones. Fácilmente es tomar decisiones desde las capitales, fácilmente es tomar decisiones con fundamento en documentos, fácilmente es tomar decisiones con fundamento en lo que uno oye. Las decisiones difíciles de tomar son las que se toman en el terreno, donde están los problemas, donde están las dificultades. Y por eso el gabinete de este gobierno, de la mano de los gabinetes regionales, de la mano de los gabinetes municipales, se trasladan constantemente a las regiones para poder actuar de manera fundamental y poder responderle las dificultades a los ciudadanos. Y todo lo que hace referencia a participación no queda en el discurso. Colombia puede darse hoy, más que el lujo, la posibilidad de transmitir que es posible construir política pública de la mano de la ciudadanía. Ya mencioné un ejemplo, la ley de transparencia en la información. Quiero mencionar otro ejemplo que atañe directamente al ministerio TIC, a nuestro ministerio. El plan Vive Digital, un plan que logró conectar o pasar mejor de 200 municipios a más de mil conectados con fibra óptica. Un plan que logró aumentar las conexiones de 2 millones a 10 millones. Un plan que ha logrado instalar en todo el territorio nacional conectividad para los más pobres, pero adicionalmente con asesorías. Con asesorías para hacer aplicaciones, con asesorías para construir y crecer, con asesorías para entender. Ese plan Vive Digital no se lo inventó el señor presidente, ni se lo inventó mi antecesor, Diego Molano, a quien aprovecho y le hago un gran reconocimiento por la labor que realizó con tanto esmero y con tanta fuerza. Lo construyó el ministerio con los ciudadanos en un proceso de aproximación interactiva muy valioso que pudo de alguna u otra manera crear política pública conjuntamente. Lo propio está haciendo Coldeportes, que es como nuestro ministerio del deporte. Una entidad que tiene asiento en el Consejo de Ministros y que hace un esfuerzo inmensamente grande para construir su política pública de deporte a largo plazo con los ciudadanos. Y nada más y nada menos que lo propio hicieron con la política antitrámites, que de alguna u otra forma redujo una gran cantidad de trámites y que fue producto de las interacciones que los ciudadanos en su momento presentaron. Construir política pública con los ciudadanos no debe ser una posibilidad, debe ser un deber. Y en ese sentido nos sentimos profundamente orgullosos de tener tres casos exitosos. Ahora también hemos tenido fracasos y eso hay que decirlo con tranquilidad, pero adicionalmente con convencimiento de que son posibles de superar. Fracasos ¿por qué? Porque muchas veces no se llegan a acuerdos, porque muchas veces no se logran consensos, porque muchas veces hay intereses de por medio. Pero lo cierto es que se ha venido tratando y se ha venido generando un proceso de construcción colectiva muy valioso y muy importante. Adicional a eso, queremos hablar de colaboración, otra pata esencial del tripo de que mencioné al principio. Vuelvo y repito, transparencia, participación, colaboración. Y la colaboración de alguna u otra forma tiene que estar construida de la mano de las regiones. ¿Dónde están los problemas de los ciudadanos? ¿Dónde cada uno de los ciudadanos están? Yo les voy a poner solamente un ejemplo. Hace un par de años nuestro país vivió una dificultad cambiaria, una dificultad económica, a la cual se le sumó una dificultad climática, a la cual se le sumó una dificultad política. Y todo esto vino de alguna u otra manera a unirse en algo que se conoció como una gran protesta agraria. Este gobierno ha sido enfático en siempre respetar no solamente la protesta, sino adicionalmente la diferencia. Y más allá del diálogo, teníamos que resolver el problema que estábamos viviendo. ¿Cómo resolverlo? Muchos pensaban que se podía resolver solamente con recursos. Otros querían resolverlo solamente con política. Y algunos otros pensamos que era importante resolverlo con tecnología. Y la tecnología hizo pieza esencial de ese poder de colaboración tan importante que estamos hoy mencionando. Se hizo un esfuerzo muy grande que se llamó el Agrotón, que no es nada distinto que entender cuáles eran los problemas que tenían los agricultores colombianos. Y de qué manera la tecnología podía resolvérselos. Y en ese sentido, se resolvieron de manera muy importante con herramientas. Solamente para tener un ejemplo, el día jueves en Cartagena se termina de lanzar una de esas herramientas muy valiosas que construyó el sector privado. Específicamente un centro de innovación que se llama Pesca con Redes Móviles. La posibilidad de darle a los pescadores colombianos unas herramientas valiosas que en el escenario tecnológico son vitales y esenciales. Entonces, hay necesariamente que trabajar desde el gobierno con nuestra gente, con nuestros servidores. Y por esa razón, es esencial y fundamental entender cuál es el ADN del servidor público. Del servidor público de futuro, del servidor público que está dispuesto y disponible siempre a entender el servicio público, vuelvo y repito, como el arte de servir y no como la actividad para servirse. En primer lugar, transparencia por naturaleza. No debe ser un valor agregado que el servidor público sea honesto. Es un requisito mínimo y lógico que esté dedicado a ser transparente. En segundo lugar, co-crear, entender que esto es sumando y no restando. En tercer lugar, que utilice la tecnología, que entienda la innovación, que pretenda comprender de qué forma puede ayudar al ciudadano a través de nuevas herramientas. Y por supuesto, estas herramientas las hemos visto claramente establecidas en nuestro país de una manera bastante valiosa. De una manera bastante valiosa, por ejemplo, en materia de transparencia con el Open Data, en materia de co-creación con los centros de innovación de gobierno en línea, en materia de utilizar las tecnologías con todo lo referente a ciencia y tecnología. Diría yo, entonces, que con este tema estamos de alguna u otra manera logrando lo siguiente. Tenemos unos retos enormes de la Agenda post-2015. Vamos a superar la pobreza, vamos a generar mayor igualdad, vamos a aumentar la calidad de la educación, vamos a generar un equilibrio entre lo rural y lo urbano, vamos a proteger el medio ambiente. Para lograrlo necesitamos dos factores fundamentales. El primero de ellos, claramente, una ciudad que esté dispuesta a colaborar, una ciudadanía que queramos que colabore. El segundo de ellos, unos servidores públicos que tengan un ADN no solamente de amor, de servicio, sino lo más importante, la capacidad de innovación y de utilizar las tecnologías. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al Honorable Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dr. David Luna, para dar paso a la intervención del Dr. Aníbal Gaviria, bajo la temática La Modernización en el Municipio de Medellín. Adicionalmente, saludamos a todos aquellos que nos siguen a través del streaming y en redes sociales con el hashtag numeral UNPSA2015, nuestras cuentas de Twitter, arroba Ministerio-TIC, arroba Gobierno en Línea, arroba DAFP-Colombia, arroba Urna de Cristal, arroba ONU-ES, arroba UNPAN, arroba UNDESA, arroba UN-Women, arroba OUNU-MujeresColombia. Continuando con la agenda, damos paso a la intervención del señor alcalde de Medellín, Dr. Aníbal Gaviria, bajo la temática La Modernización en el Municipio de Medellín. Muy bien, buenos días nuevamente y quiero verificar con la gente técnica si ustedes van a pasar desde allá la presentación. Muy bien, porque me dice el ministro que tiene un problema técnico ahí este. Entonces, voy a presentarles en primer lugar un rápido resumen sobre la fase de modernización que la ciudad ha vivido en los últimos cuatro años en nuestro gobierno, dividido en dos etapas, una en el año 2012 y otra en el año 2015. Una modernización en la que hemos tenido el acompañamiento de distintas entidades del gobierno nacional y también, de alguna manera, de asesores internacionales. Y que queremos presentar en este evento como una de esas buenas prácticas de Medellín para, de alguna forma, intercambiar conceptos con ustedes acerca de la misma. Avancemos. El primer aspecto que quiero poner en contexto es el modelo de gestión de nuestra administración municipal en Medellín. Tenemos un modelo de gestión que denominamos el círculo de la vida. En el centro de ese círculo están los dos principales retos de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Lograr una sociedad más equitativa y más respetuosa de la vida. Lo que en nuestro concepto, además de ser los más grandes retos de Medellín, son también de Colombia y de América Latina. Desafortunadamente, en América Latina tenemos las ciudades y las regiones con más altos índices de violencia, pero también, simultáneamente, con los mayores niveles de desigualdad. Por eso, en nuestro gobierno, este modelo de gestión pública está centrado en lograr esos dos propósitos. Disminuir la violencia, hacer una sociedad más convivente, más equitativa, más respetuosa de la vida, pero adicionalmente, lograr una sociedad más equitativa, más igualitaria. Y eso lo hacemos a través de la construcción simultánea de lo que denominamos cinco ciudades, que son cinco áreas de gobierno. La ciudad escuela, la ciudad segura, la ciudad sostenible, la ciudad de empleo y la ciudad saludable. Construyendo, simultáneamente, esas cinco ciudades, en esas cinco áreas, pretendemos impactar en el centro la desigualdad y la violencia. Y, en ese modelo, nos regimos por siete principios. El principio de la transparencia, el principio de la no violencia, el principio de la resiliencia, el principio de la participación, el principio de la solidaridad, el principio de la identidad y el de la innovación. Esos siete principios deben acompañar las cinco áreas de gobierno en la búsqueda de los dos objetivos principales. Sigamos. Aquí, el proceso de la modernización con las dos fases, la fase número uno en el año 2012, la fase número dos en el año 2015, y en el interregno año 2013 y 2014, los distintos elementos que nos llevaron a ajustar en el año 2015 los primeros decisiones tomadas en el año 2012. Antes de compartir con ustedes algunos de los elementos de esa modernización, socializar también lo que han sido algunos de los logros, de los resultados, que a través de ese proceso de modernización y, por ende, el mejoramiento, el perfeccionamiento institucional de la ciudad y el municipio, logros en distintos indicadores que hemos tenido en los últimos tres o cuatro años. Primero, el primer lugar en el desempeño integral medido por el Departamento Nacional de Planación entre todos los municipios de Colombia. No solo es el primer lugar con un 92.45 sobre 100, sino que, además, es el mayor puntaje de la Alcaldía de Medellín en la historia de la medición. Sigamos. El crecimiento, no solo de los gastos de inversión, sino el crecimiento proporcional de los gastos de inversión sobre los gastos de funcionamiento histórico. Sigamos. El mayor nivel de satisfacción del ciudadano en la medición entre el año 2009 y el año 2014 hemos pasado de un 56% de satisfacción del ciudadano a un 88.29% de satisfacción del ciudadano. Y esta medición de satisfacción del ciudadano se hace a través de una entidad independiente en todos los puntos y en todos los centros de servicio de al ciudadano de la Alcaldía de Medellín. Continuemos. La ciudad de Medellín tiene distintas calificaciones internacionales de las calificadoras internacionales de riesgo crediticio y en este año hemos, en el año anterior, 2014, hemos mantenido todas las calificaciones en los niveles más altos. Y aún la calificadora de riesgos internacional, MODIS, mejoró una de las calificaciones, la internacional, pasando de BAA3 A, B, A, 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 2. Es decir, todas las calificaciones que entre las ciudades colombianas están en los primeros lugares, las de Medellín, fueron ratificadas, pero adicionalmente una mejorada. Sigamos. Y este es un aspecto que nos da orgullo compartir con nuestros visitantes internacionales y con nuestros colegas y compatriotas de Colombia. Y es que el año pasado, por esa fortaleza institucional, Medellín fue la primera ciudad de América Latina que avanzó a colocar bonos a 30 años. Eso significa una tremenda confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en nuestra ciudad. Confianza que está reflejando ese mejoramiento y ese reforzamiento institucional de Medellín. Sigamos. Algunos de los aspectos en los cuales avanzamos en ese proceso de modernización. Uno, que ha sido política y estrategia del gobierno nacional que nosotros hemos acogido y hemos adoptado con todo el entusiasmo en Medellín es el llamado trabajo decente. No sé en qué medida esta problemática de alguna manera pueda multiplicarse en otros de los países que nos visitan, pero uno de los aspectos que sucede en Colombia y en Medellín es el incremento de los llamados contratos de prestación de servicio versus la contratación laboral propiamente dicha. Nosotros hemos avanzado a una conversión de muchos de esos contratos de prestación de servicios por contratos de trabajo decente, trabajo digno con todas las características que debe tener un empleo público. Sigamos. El segundo aspecto de esa modernización es un impulso decidido al teletrabajo y aquí también no sólo como con acompañamiento del Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo en su momento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y otras instituciones avanzando en ese propósito del teletrabajo que mejora las condiciones de los servidores públicos que acceden al mismo, pero por contrario a lo que en muchos casos se cree en el de Medellín ha mejorado con indicadores la productividad de esos empleos pero adicionalmente impacta otros dos aspectos trascendentales en nuestras ciudades la movilidad disminuyendo la necesidad de movilidad de muchos ciudadanos y la contaminación producida por esa movilidad. Entonces aquí estamos impactando favorablemente varios aspectos trascendentales del bienestar de no solo los servidores públicos sino de la ciudad en su conjunto. Nos hemos propuesto una meta de 5% de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín a través de teletrabajo para el próximo año y avanzar siquiera en los próximos cuatro años a un 10%. Si eso se multiplica no solo en la empresa privada en otras alcaldías sino en muchas otras instituciones en Medellín y en el país pues estaremos causando un tremendo impacto en los frentes que he mencionado de movilidad contaminación y calidad del servicio público. Sigamos. La modernización en Medellín también ha tenido un foco en el mejoramiento de los ambientes de trabajo. Desafortunadamente una un axioma que ha hecho carrera es es el de que los ambientes de trabajo de los servidores públicos son de menor calidad que los ambientes de trabajo de la empresa privada. Tenemos que darle dignidad y altura al servidor público a través de ambientes de trabajo de excelente calidad. Sigamos. En esa primera fase de la modernización que llevamos a cabo en el año 2012 entonces avanzamos en los aspectos que he mencionado. Primero en un aspecto de cambio de la estructura de la administración municipal de Medellín. Somos una ciudad con orgullo lo decimos en Colombia líder en este cambio estructural. creamos las vicealcaldías que son una fase intermedia de gobierno entre el alcalde y las secretarías y eso lo creamos porque como creo puede suceder en muchas otras institucionalidades locales y aún regionales o nacionales los gobiernos van creciendo van creciendo a medida que las ciudades van creciendo a medida que las necesidades van creciendo pero hay que hacer un alto en el camino mirar la estructura y buscar una fórmula que la haga mucho más efectiva más eficiente. En Medellín creamos las vicealcaldías seis vicealcaldías cinco misionales y una territorial para articular la labor de diferentes secretarías pero para articular también la labor de las diferentes áreas de gobierno. Aquí volvemos al modelo de gestión que veíamos al principio de la presentación ese modelo de gestión de las cinco ciudades es exactamente coincidente con las cinco áreas misionales de las cinco vicealcaldías creadas. Avanzamos en el tema de teletrabajo los mejores espacios laborales los horarios flexibles y extendidos y esto para qué? Horarios flexibles para facilitar a muchos ciudadanos que puedan escoger a muchos servidores públicos que puedan escoger el mejor horario que se acomoda o a sus actividades familiares educativas pero adicionalmente para lograr un mejor servicio al ciudadano con horarios más extendidos y el tema de la profesionalización y el trabajo decente que mencioné anteriormente sigamos después avanzamos en la segunda fase de la modernización primera fase en el año 2012 con los elementos que he mencionado y segunda fase en el año 2015 hace apenas un mes terminamos despedir los decretos que ajustan la fase número 1 y esa fase número 2 tenía dos elementos fundamentales primero el plan de ordenamiento territorial este es un aspecto que tampoco sé si exactamente se puede presentar pero seguramente en muchas otras de las ciudades y de los países que nos visitan y es este plan de ordenamiento territorial es la carta de navegación para el modelo de ocupación y de desarrollo del territorio en donde está Medecín en los próximos 14 o 15 años esa carta de navegación se lleva al consejo de la ciudad se discute a través de un ejercicio muy amplio de participación ciudadana como mencionaba el ministro David Luna y se aprueba y se convierte en un elemento rector para los próximos dos o tres gobiernos de la Alcaldía de Medellín por eso ese plan de ordenamiento territorial tiene que tener tiene que verse de alguna manera reflejado en la administración municipal en la estructura de la administración municipal para que tenga las herramientas para poder desarrollarlo en los próximos 12 o 14 años segundo la declaratoria de conglomerado público Alcaldía de Medellín en la Alcaldía de Medellín tenemos el denominado nivel central que es como el corazón de la administración pública de la Alcaldía de Medellín pero a través de los años esa Alcaldía de Medellín ha venido creando empresas mixtas instituciones descentralizadas y alianzas público-privadas y alianzas público-públicas con otras instituciones que crean otra institucionalidad hoy la Alcaldía de Medellín tiene aproximadamente además del nivel central otras 50 instituciones que dependen directa o indirectamente de la Alcaldía de Medellín pero adicionalmente que tienen participación del 100% o participación mayoritaria o minoritaria de la Alcaldía de Medellín pero con la declaratoria de conglomerado público lo que hemos querido y lo que queremos hacia el futuro es que cada vez más esas 50 instituciones y el nivel central se articulen para trabajar hacia los mismos objetivos temas completamente simples como que esas 50 instituciones y el nivel central tengan un mismo código de ética participen impulsen y se rijan por los mismos principios y los mismos valores se enfoquen a los mismos objetivos en nuestro caso el objetivo de luchar por un mayor mayor igualdad mayor equidad y más convivencia y paz ese es el segundo elemento que hemos querido reflejar en la segunda fase de la modernización sigamos y aquí algunos elementos específicos de cómo la variación de la estructura municipal se da por esta segunda base y segunda fase de la modernización en Medellín primero la creación de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía y aquí lo que queremos es pegar los dos elementos básicos de cualquier visión centrada en el ser humano tanto en la administración pública como en el servicio al ciudadano es a través de esta Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía motivar capacitar remunerar en la forma más adecuada al servidor público para que a su vez ese que es el mayor activo de cualquier institución se vuelque en un mejor servicio a la ciudadanía sigamos segundo la creación o modificación de la antigua creada en la modernización del 2012 Vicealcaldía de Gestión Territorial en la Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial entonces recapitulando tenemos las cinco Vicealcaldías Misionales y esta Vicealcaldía de Gestión Territorial es la que de Planeación y Gestión Territorial es la que de alguna forma no sólo planea y visiona cómo debe ser la puesta en ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial a 14 o 15 años sino que monitorea la gestión de ese Plan de Ordenamiento Territorial y de las cinco Vicealcaldías Misionales en el territorio sigamos en el aspecto de movilidad el tema trascendental en esa segunda fase de la modernización fue la creación de la gerencia de movilidad humana en el Plan de Ordenamiento Territorial avanzamos a lo que hemos denominado una inversión de la pirámide de movilidad antes la pirámide de movilidad en Medellín y seguramente muchas ciudades del mundo estaba en la cúspide el vehículo particular hoy esa pirámide la invertimos y en el primer lugar está la bicicleta y el peatón y en el segundo lugar está la movilidad pública el transporte masivo y el transporte público por eso hemos creado la gerencia de movilidad humana para darle esa dimensión y esa importancia al transporte en bicicleta y al peatón sigamos y muy en consonancia con la creación del conglomerado público Alcaldía de Medellín creamos la Secretaría de Suministros y Servicios y esta Secretaría tiene como fin captar todas las posibles sinergias las economías de escala y las articulaciones de todos los procesos de compras y de suministros que se dan no solo en la Administración Municipal de Medellín sino en las 40 o 50 entidades que les he mencionado hemos hecho un cálculo sigamos de que las sinergias que podemos crear en los próximos 5 años para la Administración Municipal van del orden de 5 mil millones de pesos esto es unos 2 millones de dólares en el primer año a más de 100 mil millones de pesos esto es unos 40 a 45 millones de dólares en el quinto año esas sinergias son las que nos va a ayudar a captar la Secretaría recién creada de Suministros y Servicios de todos los procesos que actualmente se dan en la cadena de suministros en las distintas entidades y que están completamente desarticulados y no captan las economías de escala y no crean las relaciones adecuadas con los proveedores para hacerlo más eficiente más transparente y más eficaz sigamos esto solo para mencionar porque de alguna manera puede crear la imagen de que lo que se está creando es más burocracia que lo que se está haciendo en Medellín se puede hacer porque se está generando un mucho mayor gasto público pues no esta modernización como lo mostramos en esta gráfica se hace no solo no creciendo sino decreciendo aún en un cargo todo el nivel directivo pasando de 86 cargos de nivel directivo en la Alcaldía de Medellín a 85 sigamos quiero aprovechar digamos este escenario señor ministro señora directora visitantes internacionales para presentar tal vez en dos o tres minutos adicionales si me lo permiten ya no una visión específica sobre el tema de gestión pública sino unas gráficas sobre esta metamorfosis de Medellín en los últimos 10 o 15 años que espero sirvan para dejar en ustedes esa transformación que de alguna manera esperamos también vean directamente en los recorridos por la ciudad como Medellín ha pasado de esa ciudad golpeada por la violencia a una ciudad para la vida que es la que queremos construir a través de este modelo de gestión pública y la que estamos construyendo actualmente sigamos primero el metrocable de Medellín una de nuestras innovaciones en desarrollo urbano los cables para transporte turístico para transporte deportivo existían en todo el mundo pero Medellín tuvo la visión la innovación de convertirlo en un sistema de transporte masivo sobre todo para llegar a las zonas más altas en el valle en relieve en montaña de nuestra ciudad y también a las zonas más pobres y más inequitativamente tratadas sigamos las escaleras eléctricas otra vez escaleras eléctricas hay en todos los aeropuertos escaleras eléctricas hay en todos los centros comerciales pero Medellín las convirtió en un sistema de transporte público y en un modo de acceso de los ciudadanos con más bajos recursos a esas zonas altas y de media montaña de la ciudad pero no solo tanto el cable como las escaleras eléctricas son un modo de transporte sino que también han sido un modo de llegada del Estado a esos territorios en donde estaba muy ausente sigamos las UBA las unidades de vida articulada una de las últimas innovaciones de Medellín los tanques los reservorios de agua de nuestras empresas públicas de Medellín para el acueducto de Medellín estuvieron por 40 años cercados y los ciudadanos no podían acceder a ellos pues ahora ese espacio se lo entregamos a los ciudadanos con especies de clubes sociales populares en donde los ciudadanos tienen acceso a recreación deporte cultura participación ciudadana y lo tienen como un ejercicio de renovación urbana pero también como un ejercicio de reciclaje urbano los tanques que antes no solo servían para eso ahora siguen siendo tanques pero se convierten en el corazón de estas UBA unidades de vida articuladas sigamos parques del río Medellín los ríos son las almas de nuestras ciudades los ríos son el corazón longitudinal de una ciudad pero los hemos contaminado y los hemos olvidado en Medellín queremos recuperar nuestro río y estamos avanzando en el proyecto parques del río Medellín 16 kilómetros alrededor del río que se convertirán no solo en un parque lineal sino también en el en el paso definitivo para la recuperación biológica del río ese proyecto tiene un resumen que creo que les deja la idea y es devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a los habitantes sigamos el tranvía de Ayacucho hace 100 años Medellín tuvo un tranvía como muchas ciudades después los tranvías fueron desplazados por los vehículos particulares ahora deben volver con más fuerza en el concepto de el transporte sostenible y nosotros tenemos el orgullo de tener para septiembre de este año la inauguración del primer tranvía de ruedas neumáticas de América Latina de América en su conjunto y ese tranvía de ruedas neumáticas sobre todo para las ciudades que tienen poblaciones viviendo en montaña porque es la única manera de llegar con un transporte de este tipo a pendientes de más del 5 o 6% en nuestro caso hasta el 12% sigamos los jardines infantiles el anterior gobierno dotó con 9 jardines infantiles nosotros con otros 9 a Medellín tenemos 18 jardines infantiles más de 86 mil niños atendidos a través del programa de buen comienzo la atención integral a la primera infancia como una prioridad del servicio público sigamos el jardín circunvalar de Medellín nuestra ciudad como ustedes lo ven y espero lo puedan percibir más en los próximos días está en un valle estrecho el río corre a 1.500 metros sobre el nivel del mar pero las montañas que nos circundan tienen entre 2.500 3.000 y 3.500 metros y la ciudad se sube hacia ellas y allí hemos tenido en las zonas de ladera tragedias muy dolorosas en un sitio que se llama Villatina donde tuvimos la tragedia más fuerte con más de 500 víctimas allí estamos construyendo hoy el jardín circunvalar de Medellín que es un espacio con el camino de la vida una ruta peatonal la ruta de campeones una ruta para bicicletas pero además ecobuertas aulas ambientales para convertir lo que en un momento fue un sitio de tragedia en un jardín para la vida sigamos y este muy en la tónica del jardín circunvalar el cerro de Moravia era el basurero de Medellín por más de 20 30 40 años toda la basura de la ciudad se depositó allí pero desafortunadamente no solo era el basurero sino el hogar de vivienda de más de 2.500 familias y convertimos ese basurero en un jardín y muchas de las familias que vivían allí viven hoy alrededor en viviendas dignas pero además ya no viven en el basurero sino que viven de lo que anteriormente era el basurero y son quienes plantan el jardín y venden las flores del mismo sigamos estas impresiones estas imágenes sobre la transformación de Medellín señor ministro me excusa que haya abusado del tiempo no serían en mi concepto sino imágenes sino impactaran nos ayudaran a impactar las realidades de Medellín y las realidades de la pobreza y la desigualdad y la realidad de la violencia y aquí vemos como la pobreza extrema ha bajado en los últimos 12 años en Medellín de un 8 a un 2.8% más de un 60% lo mismo la pobreza de un 36.5 a un 14.7 y como el año pasado tuvimos la mayor tasa de empleo de los últimos 18 años y finalmente lo más importante para nosotros la vida la recuperación del valor de la vida en Medellín hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 35 años en Medellín y eso lo hemos logrado a través de estas transformaciones innovaciones en desarrollo urbano y innovaciones sociales pero muy especialmente lo hemos logrado a través de la participación de la ciudadanía y del buen gobierno de los servidores públicos de la alcaldía de Medellín del conglomerado público de la alcaldía de Medellín comprometidos con la transformación de su ciudad muchas gracias y bienvenido a todos agradecemos al doctor Aníbal Gaviria por su intervención recordamos a los miembros de la mesa principal que los periodistas asistentes al evento los esperan en la sala de ruedas de prensa ubicada en el pabellón azul de Plaza Mayor para una conferencia asimismo invitamos a los representantes de medios de comunicación a participar en dicha conferencia nuestro personal de apoyo les indicará el camino a los participantes les invitamos a una pausa de descanso retomaremos la agenda en 15 minutos agradecemos su puntualidad ¡Gracias! ¡Gracias!